Este quito que ha hecho va a venir, por favor, ya tiene una deuda. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días, señor presidente. Yo creo que sí, de momento, esta nube, si lo ha dicho el que ha mostrado el escenario... ...es bien, a través de un escenario para la base. ¿Pasera? Bueno, juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de secretario general de la Consejería de la Presidencia, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León como norma institucional básica de la comunidad, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Gobierno. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo director del Gabinete de Presidente, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, como norma institucional básica de la comunidad. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de director de los servicios jurídicos de la Junta de Castilla y León y León, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León como norma institucional básica de la comunidad. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de director de comunicación de la Consejería de Presidencia, con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León como norma institucional básica de la comunidad. Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de director de análisis y planificación de la Consejería de la Consejería de la Presidencia, con lealtad al Rey, y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León como norma institucional básica de la comunidad. Muy buenos días, vicepresidente, consejero de Presidencia. Quiero saludar también a todas las autoridades, familiares y asistentes. Gracias por acompañarnos en esta toma de posesión de los distintos cargos de la Presidencia y de la Consejería de Presidencia. Comienzo dando la enhorabuena y la bienvenida a los nuevos altos cargos que se suman a la estructura de la Junta de Castilla y León para impulsar este proyecto de futuro, este proyecto ilusionante. Un proyecto para el progreso económico y social de las personas de Castilla y León que requiere de todo nuestro esfuerzo y de toda nuestra dedicación. Somos un Gobierno transformador y eso es lo que os pido, precisamente. Capacidad para transformar, innovar y mejorar la calidad de vida de la gente. Tenemos la capacidad, cada uno de nosotros, precisamente de hacer cosas extraordinarias. Hagámoslo todos juntos en beneficio de las personas. Tomáis posesión de unos cargos que tienen una importancia vital en el organigrama de la Junta de Castilla y León. Son materias, por tanto, que requieren de una perfecta coordinación. Que requieren de esa coordinación, no solo dentro de la propia Consejería de Presidencia, sino con todas las consejerías de la Junta de Castilla y León. Por eso os reclamo, trabajo en equipo, esfuerzo conjunto, iniciativa constante y disposición absoluta para demostrar lo que tenéis, capacidad para cambiar las cosas. Este Gobierno está comprometido con la gente de Castilla y León y ese compromiso adquirido debe ser el compromiso de todas las personas que estamos aquí. Hemos asumido esa responsabilidad, la de impulsar un Gobierno transformador de la realidad de Castilla y León y que afronte los retos económicos, sociales y territoriales. Un Gobierno que impulse el futuro de las personas, el futuro de las familias, tanto en las zonas rurales como en las áreas urbanas. Un Gobierno centrado que basa sus políticas precisamente en la moderación, que son las políticas que hoy funcionan, que suman, que integran y que dan resultados. Y en este punto quiero hacer un paréntesis para referirme a la situación política que vive nuestro país tras el rechazo del Congreso a la investidura de Pedro Sánchez. España necesita un Gobierno cuanto antes, un Gobierno serio, un Gobierno responsable, un Gobierno comprometido y centrado en las personas como lo tenemos en Castilla y León. Los españoles quieren diálogo y pacto. Y eso es necesario para llegar a acuerdos que posibiliten un Gobierno estable. Un Gobierno estable que, por ejemplo, pueda negociar con todas las comunidades autónomas en plano de igualdad un modelo de financiación autonómico que adecúe el coste real de la prestación de los servicios públicos aquí en Castilla y León y en toda España. Y hablamos de sanidad, sí. Hablamos de educación también. Hablamos de servicios sociales y dependencia, por supuesto. Hace falta una financiación mayor para la prestación de los servicios públicos. Y debemos corregir cuanto antes con un Gobierno ya en plenitud en España y con el resto de comunidades autónomas. Necesitamos un Gobierno estable en nuestro país cuanto antes, que saque, además, adelante unos presupuestos acordes con las necesidades del momento, que no sean la prórroga de los anteriores. Porque eso genera desajustes en el país y también, además, genera desajustes en las comunidades autónomas. Porque esa prórroga de presupuestos genera una falta de financiación de nuestros servicios públicos. Por eso, desde Castilla y León reclamaremos al Gobierno de España lo que necesita nuestra tierra, lo que necesita de Castilla y León. Me van a permitir que haga también una referencia sobre la creación de empleo, el crecimiento económico, la creación de oportunidades, el reto demográfico o la calidad de los servicios públicos, que son esos objetivos, esos retos a los que nos tenemos que enfrentar. El empleo es la mejor política social y es la mejor política para fijar población. Y seguiremos trabajando precisamente en esa línea para fijar políticas eficaces. Los últimos datos de la EPA ponen de manifiesto que vamos por buen camino. Sube la población activa, sube el número de ocupados, baja el paro, la temporalidad, la parcialidad en los contratos, aunque es verdad que hay que hacer frente a desequilibrios provinciales en este ámbito. Soy consciente del esfuerzo que os pido, que repercutirá en vuestra vida personal y familiar, pero os quiero decir que ese esfuerzo merece la pena. Por eso, quiero agradecer a vuestros familiares aquí presentes su comprensión, su apoyo, a todos vuestros amigos que aquí os acompañan, muchos de ellos amigos de todos, y también a los que no os han podido acompañar y que están en la mente de los que aquí están. Todos los que tomáis posesión sois piezas fundamentales en la estructura de esta Administración. Pero en el desempeño de vuestra labor vais a contar con una pieza fundamental, un gran plantel de empleados públicos formados, preparados, que conocen el valor de su trabajo, de estar al servicio de las personas de Castilla y León. A todos ellos, muchos aquí presentes, les quiero agradecer también de antemano su trabajo y su colaboración y lealtad con vosotros. Y antes de concluir, quiero dar las gracias, no me había olvidado de vosotros, de ti, quiero dar las gracias a todas las personas, a los cargos que releváis en este acto, a las personas que habéis trabajado por esta comunidad con responsabilidades de alto cargo, sois empleados públicos, muchos de los que estáis aquí, y vais a seguir trabajando en la Junta de Castilla y León por las personas de Castilla y León. Quiero agradeceros vuestra dedicación, vuestros esfuerzos, vuestros desvelos durante todos estos años. Me van a permitir que haga una breve referencia personal a una persona y en ella a todas las personas aquí presentes y a cuantas personas están dejando en estos días su etapa de responsabilidad. Me estoy refiriendo a Virginia Arnaiz, directora de Gabinete del presidente, con la que tuve la oportunidad de compartir el momento en un ámbito más privado de su primera toma de posesión. Yo era entonces consejero de Presidencia y Administración Territorial en el despacho del presidente Juan Vicente Herrera en aquel momento. Creo que fue aproximadamente hace 18 años y cuatro meses. Quiero agradecerte a ti, Virginia, todos estos años de colaboración, pero también de amistad. A ti te lo agradezco y lo hago extensivo en tu nombre a todas las personas que dejan, como digo, hoy y estos días sus responsabilidades. Comienza una nueva etapa en Castilla y León, un nuevo proyecto en el que vamos a darlo todo, vamos a trabajar con ilusión, con fuerza, con ganas, para crecer como comunidad, para contribuir desde aquí al progreso y al futuro y al desarrollo de nuestro país, de España. Estamos aquí para trabajar por las mujeres y los hombres de Castilla y León, para facilitar su vida y sus proyectos. Estamos aquí para que todos consigan sus metas, que son también nuestras metas. Muchas gracias y a partir de ahora a trabajar. Gracias. 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 Gracias.